Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades del día de hoy Sí, 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 de hecho es difícil, las personas que han pasado por algo sí, de hecho es difícil, obviamente no Sheila Rojas se molesta en vivo con Janet Barbosa por insistir con su parálisis Siguen con eso, no lo soportó Sheila Rojas se enlazó en vivo con el programa América Hoy para hablar sobre su tratamiento dental Sin embargo, no esperó que las conductoras le volvieran a consultar por el tema de su parálisis facial Sobre todo porque su cirujano dijo que la única responsable de su estado es la misma Shea Shea Janet Barbosa fue quien inició preguntando por la mala operación que le hicieron tras una liposucción de papada La popular Rolitos se refirió a la respuesta que dio el médico Fong sobre la cirugía que le hizo a la modelo ¿Qué es lo que te estaría pasando en el rostro a lo que se presume? Y algunos doctores han dicho que efectivamente tendrías una pequeña parálisis facial El doctor Fong, tu doctor de cabecera, tu cirujano, ha salido a lavarse las manos y a decir que todo es tu responsabilidad ¿Qué tienes que decir? No, yo ya no tengo nada que decir, yo ya hablé al respecto Yo ya para mí estoy de verdad en otra cosa, yo ya aclaré lo que pasó Sheila, pero no te llama un poquito la atención que el doctor que te operó, el doctor que es especialista ¿Sabes por qué te lo digo? Y es importante que lo hablemos Porque hay muchas jovencitas, Sheila, que te siguen y que por supuesto quieren verse bellas como tú Y se quieren hacer los procedimientos, sin embargo el doctor te ha echado toda la culpa Ha dicho que tu responsabilidad es que no te has cuidado bien Que no has hecho un postoperatorio como deberías ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, ya está, yo creo que también obviamente sí, como dije, ya nunca más me vuelvo a hacer nada Sin embargo, Janet Barbosa le contestó fuertemente al asegurar que el tema sí vale la pena de comentar Esto para que sirva de consejo a las mujeres que quieren hacerse lo mismo Creo que es importante que regresemos al tema, Sheila, porque estamos hablando de la salud Yo, vamos a darle todo a la serio, Sheila, porque hay... Pero obviamente los especialistas son los que también obviamente saben Entonces ya está de más seguir hablando de esto Lo he hablado mucho y entiendo que muchas veces... Ante la insistencia de Janet Barbosa, Sheila Rojas atinó a agarrarse el rostro y mostrar su incomodidad La modelo respondió que el tema escapa de sus manos, pero se atrevió a aconsejar a la población Muchas jovencitas que están pensando hacerse lo mismo que tú y que... A ver, tienen que ir primero con un buen especialista ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Por qué hemos estado viendo que está tu labio un poco torcido? Sheila, te han dicho que hay una pequeña parálisis Algunos dicen inclusive que podría tratarse de exceso de ácido hialurónico ¿Qué es? ¿Qué sabes? ¿Por qué te pasó esto? Es que yo ya hablé de eso y ya les expliqué Yo sigo en terapia como dije hace una vez por semana Y obviamente con mucho más cuidado Y sí, lo digo porque como dices tú, obviamente pues mucha gente no me puede ver Entonces como que mi consejo es que sí, tengan muchísimo cuidado de lo que se puedan hacer Y eso me sirvió a mí de experiencia, obviamente Entonces ya está Y ustedes, ¿qué opinan? ¿Será culpa de Sheila Rojas haber quedado así? ¿Te harías algún arreglito? ¿Shayla Rojas habré excedido con sus cirugías? Déjame tu opinión en la cajita, en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye